Hace tiempo que deseamos concretar nuestra ilusión Hace tiempo que esperamos el fruto de nuestro amor Quizás tenga tu boca, tu mirada y tu color Quizás pueda decirte cómo se parece a vos Y no merecerás si yo le cantaré Canciones que aprendí de muy niño Él ha de llorar y nos irá a correr Para calmar su llanto, cariño Mil fragancias nuevas tendrán lugar Gracias a tu perfume de flores Nuestra vida cambiará y nos irá Papá y mamá por siempre querida Sé que vamos a amarnos con toda nuestra pasión En busca de ese ángel que algún día verá el sol Quizás tenga tu boca, tu mirada y tu color Quizás pueda decirte cómo se parece a vos Y no merecerás si yo le cantaré Canciones que aprendí de muy niño Él ha de llorar y nos irá a correr Para calmar su llanto, cariño Mil fragancias nuevas tendrán lugar Gracias a tu perfume de flores Muestra vida cambiará y nos irá a correr Papá y mamá por siempre querida La, 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 la